El barrio, muy buena elevación, un buen cistoteo, un bien desde la cadena espacial. El único detalle es en la forma, trabaja un poco más la forma, hay que trabajar y hacer más de lo mejor. En adelante, nada que decirte, que se despejame, que se despejame. Muy bien, Isaias, buenos golpes, buenas defensas, buenas fuerzas, muy buenas fuerzas en los golpes, en la posición de caballo, la marcaste muy bien, y las patadas, ahí si les voy a pedir el favor, que si cortes un poquito más las patadas, patada de frente, en el mar, la lucha ahí es con el paso un poquito la cadena, y ahí en adelante, todo bien, y lo mismo que sus compañeros, trabaja un poco más la forma, que se despeje la mano, que se despeje la mano, que se despeje la mano, que se despeje la mano y que se despeje la mano. Muy buena idea, a lo más importante, gracias. 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 Gracias.